Aunque sería mejor si tuviéramos dos licuadoras Sería mejor si dejara de hacerlo Y ya no sé qué más hacer Te sugerí que lo lleváramos con un profesional Pero dijiste que se le pasaría Si piensan en un psiquiatra Puesto que mi amigo es pariente de alguno ¿Qué opinas? No estoy seguro Si lo llevamos con un loquero Sería como el de aquí